Lo que veis de fondo es Squad Troopers. Voy a hacer un nuevo video análisis de Starship Troopers Extermination, después de más de un año de su salida. Casi dos años van ya desde que salió esta pre-alpha. ¿Y qué decir? Aparte del contenido woke que tiene del que ya hablé en el video sobre las primeras impresiones, decir que el juego es una completa estafa comparado con Squad Troopers es la paradoja de los juegos modernos. Extermination siendo supuestamente un juego oficial, lleva casi dos años de pre-alpha carente de contenido básico como bichos voladores o vehículos, sin esperanzas de que la versión 1.0 vaya a ser muy distinta. Mientras que en Squad Troopers, un mod hecho por la comunidad en 2021, tiene ya hasta robots de combate. Es mucho más inmersivo, tiene los uniformes y las armas de la película, mejores gráficos, capacidad para más de 100 jugadores. Es como comparar el Star Wars Battlefront de 2015 o de 2018 con el Galactic Contention de Squad. Es irrisorio. Es tan ridículo que por eso hago este segundo análisis. Es verdad lo de Squad es un mod y tiene la pega de que hay que jugarlo a unas horas muy concretas o estar pendiente del Discord. Pero merece muchísimo la pena. Desde aquí insto a todos los fans de Starship Troopers o Star Wars, incluso que coño, de Halo, a dejar esas mierdas de juegos modernos y pasarse a Squad.